Voy a hacer una cosa que no había hecho hasta ahora, que no había hecho solo. Esta última canción se la voy a dedicar a mi madre, que está aquí grabando junto a mi madre. Pido una proyección. ¿Ves? Sí, mi madre se trae bien. El tema es Nostradamus. 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 ¡Gracias! 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 Lo cierto es que con un público así me da ganas a mí cambiar de posición, me voy a meter en un grupo, da gusto que apoyéis también. Ellos han sido Nostradamus. De nada, cuando los fans estén satisfechos, ya tengan el recuerdo de sus ídolos, continuaremos hablando de esta gran final de la emergencia. Si recordáis bien, los que hayáis seguido apoyando a los grupos paso a paso, día a día, allá en enero estábamos en la zona Siroco, poco a poco ellos fueron pasando trabas, un paso tras otro, llegamos a la sala Caracol y ya estamos en la gran final española.